Este es un interés cuadra que queremos hacer con la Sub-22, ya que hemos estado aquí toda esta semana. Ellos entrenan aquí, nosotros también, queremos ver varias cosas que hemos estado, más que todo, trabajando esta semana, pero queríamos terminar la semana con un interés cuadra. ¿Cómo ha visto el grupo, los que han llegado también, Cristian Martínez, Eric Cavalceta, entre otros? Bien, lo he visto bien, vienen bien. Esperemos que después de este fin de semana, ya tenemos cuatro sesiones más, cinco sesiones más antes de viajar, y que ya todos estén listos para lo que nos espera en Asia. Qué importante la sesión desde la que usted habla, porque ese trabajo se veía que era menos, al final termina de esa manera el campeonato, y aprovecha eso para tener el tiempo, el conjuntado de los muchachos, y esa gira, Japón, a enfrentar a Japón, a Corea. Sí, porque habíamos dicho que queríamos llegar a Asia, pues, por lo menos con la oportunidad de llegar algo preparados, ¿no? Lamentablemente lo que pasó con la liga y lo que pasó con el problema, con las víctimas, al final, pues, lo sentimos bastante, pero también eso facilitó que los jugadores pudieran venir a entrenar con nosotros. Y le agradezco a los jugadores, te digo sinceramente, porque a veces les critica a los jugadores que están por dinero todo el tiempo, ¿no? Pero en esta ocasión, yo lo había dicho esta semana, ellos decidieron, pues, cooperar, ¿verdad? Por el bien de nuestro fútbol, por el bien de la selección, y están aquí, pues, sin recibir ningún viático, ¿verdad? Y eso lo digo abiertamente, pero con el deseo de prepararnos bien, porque nos espera bastante difícil esta gira, ¿no? Y después, la Copa de Oro, que es una, como se llama, una competición que nos interesa bastante llegar bien. Ahora, con respecto a los rivales en esta Copa de Oro, aún no se conoce, ya cuando estén esos dos partidos en Asia, pues, se va a conocer el primer rival, Surinago, Puerto Rico, por ahí, podría andar, luego enfrentar a Costa Rica, y estar viajando después a Houston para cerrar contra Panamá, esa primera fase. Sí, no se sabe todavía el primer partido, pero nos imaginamos que podría ser entre Puerto Rico y Surinam, así que ya estamos trabajando en ver, analizarlos a ellos. Dos selecciones, más que todo Surinam, que es una selección con jugadores de Holanda, básicamente la base, muchos de ellos, entonces no va a ser fácil, el grupo que estamos no es fácil. Y lo otro, pues, Costa Rica y Panamá, que en estos momentos, sin andar con rodeos, son dos selecciones que, por la historia de ellos, por lo que ha pasado en la octagonal, como quedaron ellos en la tabla de octagonal, en estos momentos son mejores que nosotros. Pero, también, cada partido que uno juega, o va a jugar de nuevo, con tres, tres selecciones, porque al final son dos selecciones que te vas a enfrentar, o las tres, probablemente, el otro año, cuando empiece la clasificación para 20-26, van a estar, ya sea en nuestro grupo, o nos vamos a juntar con ellos, vamos a competir contra ellos, a pelear en ese puesto, o uno de los tres puestos. Entonces, qué bueno que nos tocaron, ¿verdad?, en nuestro grupo. Entonces, ya nosotros tenemos que estar, más que todo, no solo preparados, sino que con el deseo de poder, realmente, revertir lo que no pudimos hacer durante la octagonal contra ellos. Hay que aprovechar estos amistosos. Bueno, a propósito, el de este sábado, ante la selección sub-20, ¿se va a permitir la prensa observar un poco el juego? No, no, estamos a puerta cerrada, es con la sub-22, la que está preparando para los centroamericanos. No, porque a veces queremos trabajar en ciertas cosas, hablé con Kiko, él nos ha estado ayudando ahorita a darnos jugadores de la sub-22, pues no tenemos completo un roster, ¿no? Entonces, se va a jugar a puerta cerrada, nadie va a poder entrar, solo el staff y los jugadores. Bueno, perfecto, muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias.